Esto es el Super Taylor, el Show Mix. Este es el Super Taylor, el Show Mix. Este es el Super Taylor, el Show Mix. Están escuchando las mezclas del grupo, los de la vieja escuela, los originales. Este es el Super Taylor. ¿Quién será tu sombra? Y a mí me quieres parar. Les estamos presentando... El verdadero poder en mezclas. Super Taylor. ¡Suscríbete! 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 Al control. El Super Halo El Super Halo Buenas, 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 buenas noches Buenas noches Llegó el tiguerón DJ Super Halo El Super Halo El Super Halo Y aquí Otra vez Proyecto 1 Síguenos por Instagram Los de la vieja escuela Piso 8090 Ya comprendí De veras no me quieres Me engañas y me hieres Por dinero Tú Te juntas con cualquiera Sin pensarlo Si quieres Money Talks Money Talks Tan interesada Buenas para nada Money Talks Money Talks Tan interesada Buenas para nada Estás pegado Estás pegado Estás pegado Estás pegado Estás pegado Estás pegado Tube, tube Burger Body Mueve, mueve La cintura Puedo, rito Otra vez Con sabros Otra Tube, tube Burger Body Mueve, mueve La cintura Puedo, rito Otra vez Con sabros Una Dos y dos Son cuatro Cuatro y dos Son seis Seis y dos Son ocho Y ocho Dieciséis Come on Dos y dos Son cuatro Cuatro y dos Son seis Seis y dos Son ocho Y ocho Dieciséis Las minitecas originales Si no estás aquí Simplemente no existes Así que me gusta a mí Vuelvo pa' bailar Cuando tú te mueves así Vuelvo pa' gozar Tú me rompiste el corazón Vuelvo pa' bailar Con tu minita Vuelvo pa' gozar Así que me gusta a mí Así que me gusta Cuando tú te mueves así Así que me gusta Tú me rompiste el corazón Así que me gusta Con tu minita Vuelvo a mi negro Dale Sonido Give me the bass Super Taylor El DJ Yo to si no Ven Que Vuelvo Vuelvo Dónde están las mujeres Que no la veo Si aparece alguna Yo lo meneo Con el rico El pobre El bonito El feo Patica con pan Mira dónde van Y ahora grito Como un capitán 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 Que sube la marea Usted se va de aquí Si usted no lo menea Yo Mira cómo todos van Bailando Mira cómo todos están Comando Mira cómo todos van Bozando Mira cómo todos Quiero volver a empezar como Marimar ¿Qué hora es? Es hora de bailar Y traigo la bomba como Vico y Doña Y el que no baile aquí yo le grito Bailando, bueno pa' bailar Tomando, eh, oe Bailando, bueno pa' gozar Tomando, eh, oe Bailando, bueno pa' bailar Tomando, eh, oe Bailando, bueno pa' gozar Si, 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 papo Una chica que me quiera, busco yo Que me dé su amor Y su comprensión Que me hable aquí Que piense tal y como pienso yo Dominica York Eso es lo que soy Bailando, si me quema puñeto La prendeo en candela Bailando, si me quema puñeto La prendeo en candela Bailando, si me quema puñeto La prendeo en candela Bailando, si me quema puñeto La prendeo en candela Bailando, si me quema puñeto La prendeo en candela Bailando, si me quema puñeto La prendeo en candela Aquí está otra cosita caliente Muchas abrazuras, cubra Proyecto uno otra vez Con mi gente de Real to Real Río, río, río Bailando, si me quema puñeto Bailando, si me quema puñeto Cómo te quiero, mi amor Bailando, si me quema puñeto Echuba al vampiro Echuba al vampiro El que se quedó, no sabe de que se perdió El que se quito no sabe de lo que se perdió El que se quito no sabe de lo que se perdió En las mezclas, Super Taylor Así, así, mamá, así, así Cachamba, cachamba, qué vacilo, mire, cachamba, cachamba, ay, hombre Cachamba, cachamba, qué vacilo, mire, cachamba, cachamba, ay, hombre Enamorado, enamorado estoy, enamorado, enamorado voy Enamorado de ti, nena, ay, bendito, cójeme, pena Cachamba, cachamba, qué vacilo, mire, cachamba, cachamba, ay, hombre Cachamba, cachamba, qué vacilo, mire, cachamba, cachamba, ay, hombre Pulupupup, baila, la, 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 posa Mereje, sabroso Mereje, fui para ti Mereje, sabroso Mereje, super Para mí Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar Un pasito nuevo para volar Vamos todos Uno, dos Y que no me digan en la esquina El renao, el renao Eso a mí me mortifica El renao, el renao Que no me mocen en la esquina El renao, el renao Eso mira a mí me mortifica El renao, el renao Ay mujer La gente está diciendo por ahí Que yo soy un renao Que soy un renao Y que estoy amarrado Que estoy amarrado Ay mujer Dime que eso es un cuento por favor Que no soy un renao No soy un renao Y que sigo pegado Que sigo pegado La propia Puerto Rico Estaba llena de chichones Paga caso Está jugada Son rumores Son rumores Un tipo a ti te dio Están dando en los callejones Paga caso Está jugada Son rumores Son rumores En mi casa llevo faldas Y tú llevas pantalones Paga caso Está jugada Son rumores Son rumores Los de la vieja escuela Paga caso Está jugada Son rumores Son rumores Gente que suma En las minitecas originales Paga caso Está jugada Son rumores Son rumores Yo me levanté Muy de la proximidad Y me fui a la pista A ver qué pasaba Y cuando me dio Me dejó embobada Y me di cuenta Que era yo la que mandaba Reímos, bailamos Muy animados Toda la noche No nos separamos Y el día de la chica Fue lamentando Y mi chico caliente Bailando y bailando Te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchachito De amor y de miel Que ese chico Que ese chico Que ese chico Que está caliente Que ese chico Si me está en el ambiente Que ese chico Que ese chico Que está caliente Que ese chico Si me está en el ambiente Yo quiero bailar Contigo, Lola 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 No hay nadie más que tú Bajo este hielo azul Me ilumine como tú No vas a verte hacerlo Como tu luz No hay nadie más que tú Bajo este hielo azul Me ilumine como tú Solo para no hacerlo Como tu luz Tres deseos Concédeme tres deseos 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 Les estamos presentando El verdadero poder en mezcla Enamorame şu Enamorame 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 Recórralame Toda la mujer le gusta su toquete, que le da lo claro y le deja tome fuerte, vení a ti aquí, vení a ti al mar, que aquí llego el toquete y te va a poner a gozar, ñáquete. Eran las cinco de la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las siete de la mañana, y uno por uno al bajadero, pues cada cual tiene su presión, buscando visa para un sueño. Un poquito para atrás, por favor, un poquito para adelante. Atención a tu esa fiera, prepárense, que llegó el tempequeo. ¡Ja, ja, ja! Yves Ganjuweh estás con otra A. ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Yo! ¡Yo! reductionsugh Pelame la banana �gonucks pelame la banana Dignan vela Pérate, pe magnan Guana Pérate, mela banana Pérate tu Dignan vela Pe Fine Tu venana Dos, tres, un, dos, tres Se crece Se siente El super mayor Hablemos del mordelón De quien es el que tiene la manía de morder Primera sal, dos guantes pegan Casi gantes y en el segundo Cuando llegó el tercero Los abandos está partando y le mordió Los abandos del contrario Los abandos que brindó Gritó Que tú que me haré Acá cayó Destructió Lásico de tránsito Terminó Y le faltó un poquito de serrino De un toque Este mordelón que tiene mucha habilidad La patita para arrancar Lo que te puede atragar Es tranquilo Y se transforma así como Jiménez Y se compara cuando te no te muestras Tu mamá Bueno, me nombré Lo buscamos el boxero Y si viene por ahí Te juro que yo me meo Cuidado que puede 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 Tómala la cara Capita Pero no muerde Como el tiburón Que asumo Incluso ustedes Este tipo es bastante rudo Con las mujeres Mira que ese chupacabra También le teme Cierra tu ventana Y no te asumes Mami No No vayas a salir Y si te muerdes Yo te lo advertí Y no quiero que le estupas Me la eches a mí Es duro como Sansón Por su cuenta Y como Bruce Riggs Por su destreza Rey en la ciudad Como Guamán Y en los mares No existe Criptonita suficiente Que lo pare Echemos que es ofensivo Pero es de temer Su destra favorita Pareja y mujer Rico Vamos a gozarle mucho Por hacer Ser abordado Siempre con este juez Sentenciamos al mordelón A rumba perpetua Cuidado que puede 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 Juntos ¿Cómo le llaman? La pelea lo gustando La pelea lo gustando Me perdona Poniendo la torta Que yo parecía Una pelea de lucha libre A tu me gusta Amor Se anda y se inscribe Métete y ahora No que quieras tener Rey Brazos por allá Izquierda por aquí Pegis Paz en el cuello Poniendo tu nariz Y el plato especial Orejas a la jole Ahora dejademos de herida Y le conmigo Dos en punto Somos tus amigos Yo quiero tener Los amigos de Robertico Un millón de mil Para que me den un poli La mujer daña Estaba tejiendo La capa de su germán Y como veía Se la pretendía Voy a llamar a Marmira Don Don Batman y Robbie Están preocupados Por la patinita Y por la rapina Teñeron todas las cosas De lo que le estaba Haciendo plan Cuidado que puede 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 Muevan los pies Los pies Al ritmo del Va a tu taller Salta, salta Brinca, brinca Te agarra a tu Varecita Porque, porque Yo la pille Questa y sola Quiere morder Alce Mano, mano De una, dos Para otro Muevan los pies Al ritmo del Va a tu taller Salta, salta Brinca, brinca Te agarra a tu Varecita Porque, porque Tola Quiere morder Los de la vieja escuela Los de la vieja escuela